Historia de un rescate Fue así, sin saber lo que iba a suceder. Lo había visto varias veces en la finca encerrado en su jaula, pero no fue hasta ese día frío y lluvioso que no me decidí a dar el paso. Me acerqué y le ofrecí algo de comer. Tenía la mirada triste, pero su rabo no paraba de moverse de alegría. ¿Vienes? Parece que lo entendió al instante. Saltaba y corría de un lado a otro sin parar. Subió al coche con miedo, por falta de costumbre, pero sabiendo que escapaba de una vida de hambre y soledad. Sus ojos lo decían todo, y fue cuando oí en mi interior. —Gracias. —¿Quién has ido? Pregunté en voz alta. Nadie contestó, pero al mirarle a los ojos volví a escuchar. —He sido yo. —¿Quién? —¿Tú? —Imposible, los perros no hablan. —Lo sé, contestó. —No hablo tu idioma ni uso tu lenguaje, pero las personas que son capaces de amar a los demás entienden más allá de las palabras. Por eso me oyes en tu interior. Con temor le pregunté, ¿cómo te llamas? —Nilo. —¿Milo? —No, Nilo. N-I-L-O. Como el gran río egipcio. —¡Ah, Nilo! Bien, encantado de poder hablar contigo. Te he visto siempre triste y me gustaría ayudarte a cambiar tu vida por algo mejor. Tengo muchas cosas que ofrecerte como comida rica, un lugar en mi casa, en mi coche, juguetes, una correa que no te haga daño en el cuello y muchas cosas más. —Estoy decidido a cambiar tu mundo, rescatarte y ofrecerte la ocasión de experimentar y disfrutar de todo lo que no has tenido hasta ahora. ¿Qué te parece? Sin esperar a que me contestara le volví a preguntar, ¿y si empezamos por un buen baño? —Pues, ni lo dudo. No soy muy amigo del jabón, pero, vale. Quedó limpio y reluciente. Se le veía contento y con ganas de hacer cosas nuevas. Nada más llegar a casa fuimos a visitar al veterinario para ver qué tal estaba. Ya se sabe, la salud es lo primero. —Las agujas me asustan, dijo. ¿Me acompañas? —Claro que sí. No me moveré de tu lado. Se portó muy bien. Su confianza crecía por momentos y ese fue el comienzo de una amistad grande y sincera. Los resultados de la revisión no fueron los mejores y su vida pasada hizo que padezca una enfermedad que le acompañará para siempre. Fue cuando tomé la decisión de intentar que cada día que estemos juntos sea como un regalo que nos hace la vida. Viajamos mucho. Conoció la nieve. Menuda experiencia. También la playa, aunque la arena y el agua salada no le gustaron mucho. Aprendimos juntos una nueva forma de vida con algunos sacrificios por ambas partes. Pero no importaba, porque cada momento que estábamos juntos era mágico. De la cosa más sencilla, como un palo o una pelota, hacía el juego más entretenido y divertido que cualquier consola, videojuego o internet. Se nos pasan las horas juntos y todas parecen pocas. Le he ofrecido un mundo lleno de comodidades y ciertos lujos. A cambio, he recibido cosas que no se pueden comprar con dinero y que cada vez son más difíciles de conseguir, como una amistad incondicional, lealtad sin límites y cariño infinito. Me ha enseñado a recibir y proyectar amor como nunca antes había experimentado. A alegrarme solo con su presencia sin necesidad de nada más y hacer que cada uno de nuestros días juntos merezca la pena. Un día le dije, eres un perro diferente y especial. Aunque todos parezcáis iguales, no es así. Él contestó, los humanos utilizáis las palabras igual y diferente de una forma extraña. Para mí todos sois diferentes. Oléis y os portáis de una forma que os distingue, pero yo no distingo entre el cariño que recibí, por ejemplo, de aquel grupo de chicos de Apaskobi que me saludó y acarició en la cañada de las Merinas, los señores mayores sentados en un banco del parque, o aquellos chavales que pararon su partido de fútbol para lanzarme el balón y jugar. Aunque por fuera sois todos distintos, son los sentimientos y los valores los que borran esas diferencias. Cuánta razón tienes, Nilo, comenté. Sus palabras me hicieron reflexionar, y me di cuenta de que todos podemos aprender una lección importante de cualquier persona. Y que no por tener más cosas materiales, eres más que otro. Algo cambió en mí. Pensé que iba a rescatar a Nilo, y fue él el que me rescató. Me enseñó a vivir el momento, y que lo verdaderamente importante no es lo que tienes, sino los amigos con los que compartir cada momento. En realidad, mi amigo Canino ha hecho que sea más humano. Gracias por ver el video.